Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 17 Ultimate Team En el día de hoy chicos vamos a hacer el segundo episodio de las jóvenes promesas que más potencial tienen en el modo carrera, en la vida real Y que pueden ser muy bien utilizados en nuestro equipo de Ultimate Team La verdad es que ha tenido bastante apoyo el vídeo anterior, así que vamos a seguir con esta serie La verdad es que me ha costado un poquito encontrar jugadores, así que por favor por los comentarios también ponerme muchísimos jugadores jóvenes promesas para seguir sacando episodios Creo que da para dos episodios más, a mi parecer, de los jugadores que yo pues más o menos conozco Y bueno, vamos a empezar ya por la portería, aquí tenemos a Sergio Rico, el jugador del Sevilla La verdad es que está jugando bastante con el Sevilla, es buenísimo, hace unos paradones en la vida real geniales La verdad es que creo que es, vamos a poner el más viejo de esta plantilla, pero no es nada viejo, tiene 24 años o 23 o algo así La verdad, Sergio Rico es buenísimo Vamos a seguir con el lateral derecho, perdón Aquí en el lateral derecho no he encontrado ninguna joven promesa del lateral derecho La verdad me he puesto a buscar, he preguntado a amigos, he preguntado a gente y nada, no se me ocurría nada Y aquí tenemos al jugador Kimpembe del París, ojo el París Bueno, 72 de ritmo, 75 de defensa y 67 de físico La verdad ha debutado en Champions contra el Barça Contra el Barça, perdón Barça Y bueno, la verdad es que es una joven promesa muy 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 buena Vamos con el otro lateral, aquí tenemos al lateral del Celta, Johnny La verdad es que tiene un ritmo espectacular, es muy bueno, tiene 77 de defensa, 76 de físico La verdad con el Celta se la está sacando un poquito siempre que sale a jugar Es buenísimo Johnny y es una joven promesa Vamos con los defensas, aquí tenemos a Vallejo que está jugando en el Frankfurt En la Bundesliga, que la verdad es que se puede, se está desarrollando de una manera espectacular Si se lo ficha a algún equipo bastante bueno Yo si fuera el Barça me lo ficharía porque es el más joven de esta plantilla Es del 97, tiene 73 de ritmo, 78 de defensa y 72 de físico La verdad es que es buenísimo Y si un equipo tipo Barça, tipo Madrid, tipo Atlético Si se lo fichan, la verdad es que promete bastante este defensa Jesús Vallejo, ojo con él, ojo con él Vamos con el otro defensa central, aquí tenemos a Jiménez, el jugador del Atlético de Madrid La verdad es que es buenísimo, yo diría que será el godín del Atlético de Madrid si no se va Es buenísimo, el ritmo pues le falla un poquito Pero tiene unas estas de defensa y de físico increíbles como estáis viendo Y la verdad que Jiménez es muy 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 bueno y muy buen futuro tiene por delante Empezamos ya con los medios centros Aquí tenemos a Saúl, el jugador del Atlético de Madrid La amenaza del Bayern de Múnich La verdad es que es buenísimo, 73 de ritmo 77 de defensa, 75 de físico Tiene pase, tiene regate Encima lo puedes usar incluso de medio centro ofensivo y defensivo Buenísimo Saúl, es muy 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 bueno Y una joven promesa del Atlético de Madrid Y ojo que si se lo lleva algún equipo que ya se lo están intentando llevar Puede prometer bastante Vamos con el otro medio centro Aquí tenemos a Meyer, medio centro ofensivo La verdad es que es buenísimo Le falla el tiro para ser un medio centro ofensivo Pero si lo utilizamos más de medio centro la verdad es que es buenísimo Con el salt que sí, que está jugando bastante Se la está sacando, tiene 4 y 4 de estrellas 85 de regate que tiene un regate increíble Muy 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 bueno Meyer Vamos con el medio centro ofensivo Aquí tenemos a Marco Asensio La verdad es que tiene unas stats bastante equilibradas Es muy bueno Tiene 82 de media y es del 96 O sea, cuidado con Marco Asensio Porque promete bastante Tiene 79 de ritmo que está bastante bien para un medio centro ofensivo Tiene tiro, tiene pase, tiene regate A lo mejor los físicos, pues en los jóvenes sí que les suele fallar un poquito Pero bueno, por el simple hecho de que son jóvenes Y aún tienen que entrenar Tienen que hacer sus cosillas Y bueno, vamos con los extremos Aquí tenemos al extremo derecho Con más futuro que pienso yo que tiene Es del 97 187 de ritmo 64 de tiro 54 de pase 84 de regate Que es lo más chetado que tiene Es el ritmo y el regate Esta es su carta up Esta es de plata Esta es del bronce Pero la verdad es que Embrymore tiene un futuro extraordinario De extremo derecho Y vamos con el extremo izquierdo Aquí tenemos a Coman El jugador del Bayern Que la verdad sí que está jugando bastante En el Bayern Siempre que lo sacan Pues se la empieza a sacar Tiene muchísimo ritmo Yo diría que es el Neymar del futuro francés Tiene tiro Tiene potencia de tiro Tiene regate Buenísimo Coman La verdad es que es muy bueno para el Bayern Y por último vamos con el delantero centro Aquí tenemos a Marcus Rashford La verdad es que es buenísimo 90 de ritmo 74 de tiro 80 de regate La verdad es que es muy bueno Engancha al balón Se pone a correr Y nadie lo derriba Porque es altísimo La verdad en el Manchester United No es que esté haciendo en plano La temporada espectacular Pero sí que se la está sacando un poquito Siempre y cuando tiene oportunidades Y la verdad es que es muy bueno Marcus Rashford Hay muchísimos más que poner Por aquí delantero centro Hay muchísimos Pero bueno Marcus Rashford Rashford perdón Es bastante bueno Y yo lo he probado Y bueno chicos Aquí tenéis el equipo entero La verdad es un equipazo Imaginaros juntar todos estos jugadores En un equipo Y echamos 3 años A estos jugadores En un futuro Y madre mía Lo que se puede sacar de aquí Y bueno chicos Espero que os haya gustado Lo dicho Ponerme por los comentarios Jugadores con jóvenes promesas Que tengan menos de 22 O 23 Años como máximo Y nada chicos Suscribiros al canal Para más vídeos Para más traderos Para más jóvenes promesas Para más de todo Ya sabéis Pegar un buen like Porque ayuda bastante Y nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós